Bueno, no creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Los servidores públicos, por eso no considero conveniente esa propuesta. Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno atude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, vaya ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que es lo que produce la desigualdad. Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen. Eso no lo veo adecuado. Y también lo otro, el convencimiento de que se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya derroche, que no haya ostentación, que se le baje al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad. Y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo extravagantes. Pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco. Y hay mucha gente que tiene dinero, bastante, y que son austeros, sobrios. Entonces, lo que decía Díaz Mirón, pero convenciendo. Nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan personas, seres humanos, que carecen de lo indispensable, de lo estricto. Este es mi punto de vista.